En el uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Gracias, Presidente. Desde que me tocó asumir como diputado de la Nación, es la segunda vez ya que me toca participar de este debate que se propone a partir de dos concepciones que realmente están muy opuestas, existe una colusión de derechos en donde lograr un consenso a partir de la legitimación de una mayoría legislativa circunstancial, creo que lo hace muy difícil. Yo en lo personal, y que necesita esta discusión, poder resolver que o lo es nuestro voto y nuestra decisión que va a terminar siendo una ley por un tema personal, por nuestra conciencia, por lo que creemos que significa la vida, por un lado, o por lo que creemos que significa la libertad de la mujer de poder tomar una decisión para tomar una elección. Y la verdad que pensarlo solamente desde lo personal y de nuestra conciencia, creo que produce una colisión que no le da legitimación a la decisión que tomemos en el Congreso y es fuerte lo que estoy diciendo. En el año 2018 tuvimos la oportunidad de pasar y de transcurrir por meses en donde cada una de las posiciones por el sí o por el no, marcaba su posición, pero créanme, no hubo debate. El debate fue con especialistas, con profesionales, ocurrió y ocurre hoy con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, con profesionales, pero cada uno marca su posición. Hay una colusión de derechos y hay una falta total de poder llegar al consenso en las bancas que ocupamos nosotros como legisladores. ¿Por qué? Porque lo que votamos nosotros tiene que ver con una cuestión de conciencia, tiene que ver con aquello que pensamos desde lo personal. Mientras que lo que piensa toda la comunidad a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, permítanme, no se va a ver reflejado en la votación que hagamos muy pronto con lo que ocurre en las grandes urbes de la Argentina, en esta capital, en las grandes capitales de la Argentina. Hay un mundo inmerso, enorme, que tiene toda una concepción filosófica de vida y sobre todo por un tema que hace a la consideración de la vida. Y podemos argumentar técnica y científicamente lo que pudiéramos hablar y resolver en las comisiones, en nuestras discusiones y lo que hablemos en este recinto técnicamente. Pero hay un tema social, hay un tema que hace a la convivencia de las comunidades que no están siendo escuchadas en este debate que llevamos adelante en el Congreso de la Nación. Y créanme, yo provengo de una familia en donde las consideraciones por el que está enfrente es muy grande. Y de hecho, más allá de mi convicción personal y por lo que voy a emitir el voto, yo reconozco que enfrente existe alguien que está discutiendo por la libertad, por la posibilidad de tomar decisión, por la necesidad que tienen las mujeres de salir de ese retraso que nuestra sociedad paternalista y por todos los conceptos que estamos hablando y la necesidad de que la mujer recupere sus derechos. Está bien. Y yo reconozco que eso existe enfrente. Pero créanme, este tema, este debate que es transversal a toda nuestra sociedad no puede ser resuelto legítimamente por aquellas mayorías circunstanciales que ocupamos hoy las bancas en el Congreso. He presentado, después del debate del 2018, donde quedó a las claras, cada uno impone como si fuera un partido de fútbol con el poroteo de los votos, cuál va a ser la decisión que se logre. Pero no se logra un debate intenso, no se logra el debate profundo. Y ese debate tiene derecho de hacerlo cada familia, cada persona que vive a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Yo por eso, señor Presidente, creo que más allá de lo que pensemos nosotros, creo que este debate va a continuar. Necesitamos someter, como el proyecto que presentáramos, y hoy un colega pidió su tratamiento en el recinto sobre las tablas, y fíjense, ninguna de las dos posiciones al momento de marcar el voto por los símbolos, dijo vamos a hacer una consulta popular no vinculante. Porque al no haber consenso, la consulta popular no puede ser vinculante, no hay consenso. De manera tal que muy productivo al debate hubiere sido que sometiéramos desde el Congreso de la Nación a que cada argentino a lo largo y a lo ancho de todo el país pudiera emitir su voto por el sí o por el no y después de un largo debate que no se da solamente en esta capital o en las grandes urbes. Y hay un último tema que quiero manifestar y que tiene que ver con el primer proyecto que presenté cuando asumí en el año 2017. Hay que penalizar a todo aquel que hace una promesa en campaña y después resuelve de cualquier manera mientras está en funciones. De manera tal que siguiendo mi promesa de campaña hecha allá en el año 2017, voy a reafirmar mi voto negativo ante el proyecto que estamos tratando en este momento. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Ramón.